¿Qué tal gente de Código Facilito? Mi nombre es Eduardo y les doy la bienvenida al taller de Crea un Bot con Facebook Messenger. Dentro del taller vamos a crear nuestro primer bot. El bot no es algo nuevo. El bot ya se ha concebido en ciertas plataformas. Facebook acaba de introducir los bots a su plataforma de mensajería en el año 2016 a mediados de abril. ¿Para qué nos van a servir los bots? Muy fácil. Los bots nos van a servir para automatizar ciertos eventos que nosotros tengamos dentro de nuestra fanpage. Que los usuarios puedan tener una interacción más interesante con dicho bot y que dicho bot pueda enviar, pueda responder de una forma correcta a nuestros usuarios. Con esto nos aseguraríamos que los usuarios se queden en nuestra página y sigan disfrutando de nuestro contenido. Algunos de los bots más interesantes, aquí lo encontramos, son los de HiPoncho y los de CNN. A lo largo de este taller nosotros vamos a poder responder a los usuarios. Vamos a dar algunos tips de cómo sería la mejor forma de responder. Vamos a poderle enviar imágenes, texto, templates y vamos a consumir una API de clima. Sin más, comencemos.